13 de diciembre de 1939 En el extremo sur del continente americano, en medio del extenso y agitado río de la Plata, se libra una de las batallas navales más espectaculares de la segunda guerra mundial. Ante la perpleja mirada de combatientes aliados, de cronistas de todo el planeta y de más de 500.000 personas que, desde las costas de Montevideo, aguardan la resolución de la contienda, el capitán alemán Hans Lansdorff ordina dinamitar el acorazado del Tercer Reich, Admiral Rav Spee. Azorada, la muchedumbre asistía a la explosión de un barco cuyo misterioso final resonaría hasta nuestros días. ¿Qué extraño propósito se encerraba tras esta oscura decisión? ¿Cómo era posible que, aún ganando la batalla por escaso margen, el capitán nazi hubiera preferido hundir el barco y suicidarse envuelto en la bandera del Tercer Reich, antes que revelar su secreto? Un secreto celosamente custodiado por el río de la Plata, que el Admiral Rav Spee se llevó a las profundidades. ¿Qué es un El Graf Spee zarpó el 21 de agosto de 1939 del puerto de Wilhelmshaven, en la costa alemana del Mar del Norte, donde funcionaba una de las bases navales más importantes del Tercer Reich. El Spee se anticipaba así al bloqueo que provocaría el inicio de la guerra. Debería sobrepasar las barreras enemigas surcando los mares del norte en el mayor de los silencios, hasta cruzar el estrecho de Dinamarca. Desde allí se encaminaría hacia las posiciones secretamente comunicadas. La misión que tenía en Atlántico Sur, y también se pasó al Índico, era interceptar las líneas de abastecimientos de Gran Bretaña. Debían pasar desapercibidos, es decir, no ser vistos, y preparar el barco para la guerra. Es así que su tarea era directamente hundir barcos mercantes. Dentro de su misión no estaba enfrentarse a un grupo de cruceros. Pero antes de atacar, el Spee debía aguardar el devenir de la contienda mundial, que aún no se había declarado. La tripulación esperaba con ansiedad la resolución que librase al Spee a la acción militar, pero también con mucho optimismo, pues confiaban plenamente en su moderna nave y en su capitán. El capitán Hans Wilhelm Lansdorff nació en la isla de Rügen, Alemania, en 1894. Cuando apenas era un niño, la familia Lansdorff se trasladó a la ciudad de Dusseldorf, en el centro del país, donde residía el conde Maximilian von Spee. El conde von Spee era un marino noble, lo dice su nombre, nacido en Holanda y vivía en Dusseldorf, la misma ciudad donde vivía Lansdorff, y era el comandante de la flota de Lejano Oriente, que había sido hundida en la Batalla de las Maldinas en 1914. En 1912, el joven Lansdorff ingresó en la Academia Naval de Kiel. Tras obtener una cruz de hierro en la Primera Guerra Mundial, entre 1936 y 1937, Lansdorff participó en la ayuda que Adolf Hitler brindó a Francisco Franco durante la sangrienta Guerra Civil Española. El capitán Lansdorff, personalmente, era un marino de tradición imperial, había servido en varios cruceros en la Primera Guerra Mundial, había sido condecorado, y si bien su padre era ministro protestante, él era un oficial de marina. Por sus méritos, se le encomendó el honor de conducir el destino del barco que llevaba inscrito el nombre del más heroico almirante alemán de la Primera Guerra Mundial. El Admiral Graf Spee operaría en el marco de las misiones especiales de las fuerzas expedicionarias alemanas, cuyos barcos deberían actuar en las penumbras debido a la estrategia naval que había desarrollado el nazismo tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. En esa época, las naciones europeas no tenían ninguna intención de gastar los dineros para la reconstrucción de sus países y de sus economías agotadas en impulsar una carrera armamentista naval. Por esa razón, marcaron en la década del 20 una serie de tratados que limitaban el armamento naval. El primero de ellos fue consecuencia directa de la guerra en que las naciones victoriosas intentaron que Alemania no pudiera resurgir como potencia naval. Entre las limitaciones impuestas a la Marina Germana por el Tratado de Versalles existía una rigurosa cláusula que impedía la construcción de buques de guerra de un peso mayor a 10.000 toneladas. Esto implica que con un tope de 10.000 toneladas la construcción naval de la época o podía elegir por un guardacosta poderosamente armado y blindado y de baja velocidad o de lo contrario, un crucero ligero que tuviera condiciones de larga extensión de autonomía pero un armamento y un blindaje ligero. Contrariamente, los buques de batalla que desarrollaban las potencias mundiales reunían las condiciones más ventajosas artillería pesada, impenetrable coraza y alta velocidad. Es así que dentro de esas consideraciones los buques ingleses son buques de larga autonomía con un armamento mediano apto para combatir contra cruceros y altas velocidades y ligeramente blindados. Ante semejante poderío, el Tercer Reich debía producir un nuevo buque capaz de competir con las naves enemigas. Comenzaba así la construcción de un nuevo tipo de embarcación con tonelaje restringido, velocidad moderada, artillería potente y coraza ancha. Nacían los llamados acorazados de bolsillo. La expresión acorazado de bolsillo en realidad es una expresión acuñada por Churchill y se trataba de un navío que tenía artillería que podían portar los acorazados con un desplazamiento de un crucero pesado. El barco incorporaba algunos diseños de última generación. Uno era el perfeccionamiento al máximo de sus telémetros ópticos, del sistema estereoscópico. Se empieza a abandonar el remachado y se utiliza en grandes extensiones la soldadura. Optan por utilizar por primera vez motores diésel. Y finalmente el invento más importante era un radar que iba montado en la parte más alta del buque sobre la caseta del telémetro de 10,5 metros que permitía detectar blancos o buques en la oscuridad o con tormento. Los acorazados de bolsillo alcanzaban una velocidad de 26 nudos. Poseían dos torres, cada una con tres cañones de 28 centímetros, una artillería mediana de 15 centímetros y suficiente fuerza antiaérea. Y, digamos, los ingenieros habían acuñado una expresión que definía este barco como más veloz que el más fuerte, es decir, podía alejarse de un enemigo más poderoso y más fuerte que el más veloz. Es decir, podía atacar con éxito a un crucero pesado que tenía una mayor velocidad máxima. Desarrollaban además una autonomía de combustible de aproximadamente 20.000 kilómetros que reponían en alta mar a través de barcos petroleros que actuaban como bases en continuo movimiento. Para preservarse de los buques de guerra aliados, los acorazados no debían adoptar un comportamiento agresivo, sino que debían actuar como buques fantasmas, hundir al enemigo antes de que éste diese parte de su posición y perderse en la inmensidad del océano hasta su próxima aparición. La marina alemana había fabricado solo tres barcos de este tipo, el Deutschland, el Admiral Scheer y el Admiral Graf Spee, pero ninguno de ellos debía entrar en contacto con embarcaciones enemigas hasta que no se hubiese declarado formalmente la guerra. Tres meses fuimos antes de que el visión llegara al mar. Navigando ahí, la vuelta para allá, para acá, ahí llegando el blaftar, ¿eh? Nosotros estábamos en alta mar, ya, porque nosotros salimos el 21 de agosto del año 38, ¿no? Así que cuando empecé la guerra, estábamos en alta mar, ya. Nosotros teníamos esta esperanza que se va arreglar todavía, ¿no? Pero el 13 de septiembre, Inglaterra y Francia, todos declaran la guerra. Al amanecer del 1 de septiembre de 1939, tropas alemanas cruzaron la frontera con Polonia, llevando adelante la invasión al país vecino. Debido a los acuerdos de mutua defensa, los británicos y los franceses comenzaron a elaborar diversos planes para evitar una nueva guerra mundial. Hitler realizó una oferta de paz con poca convicción, a la vez que ordenó a sus oficiales la preparación del ataque a los Países Bajos y Francia. Tres días más tarde, Gran Bretaña declaró la guerra al Tercer Reich. Pocas horas después, Francia siguió el mismo camino. Aunque el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, prometió mantenerse al margen de los sucesos, los norteamericanos terminarían interviniendo en la lucha contra los nazis. El reguero de sangre más grande de la historia moderna había comenzado. Durante los siguientes seis años, la humanidad se sumergiría en las profundidades de la miseria y el horror. Montañas de cadáveres apilados en el frente de batalla, milenarias ciudades europeas arrasadas por las bombas y el hambre. Más de seis millones de judíos exterminados en los oscuros sótanos de las SS y en los campos de trabajo. Minorías compuestas por opositores políticos, comunistas, gitanos, negros y homosexuales, perseguidos y asesinados. Cientos de miles de seres humanos muertos o mutilados por las bombas atómicas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki. Después de la declaración de la guerra, el comandante recibe una orden directa de Hitler que le prohíbe atacar hasta que no le sea indicado especialmente. Tengo entendido que había pasado ya el Ecuador cuando recibe la orden de comienzo de las hostilidades. El 26 de septiembre de 1939, el capitán del Graf Spee, Hans Lansdorf, dio la orden de corregir el rumbo hacia el Atlántico Sur. Su destino final serían los mares del sur, bajo la imperceptible línea del Ecuador, de donde el acorazado alemán jamás regresaría. El 30 de septiembre de 1939, el Admiral Graf Spee dio su primer golpe a la flota aliada. En las inmediaciones de la costa de Pernambuco, al noreste de Brasil, cerca del extremo más oriental de Sudamérica, hundió al carguero británico Clement. Inmediatamente, el acorazado nazi abandonó el área, realizando un curso elíptico a través del Atlántico Sur. El 7 de octubre de 1939, dio casa a dos embarcaciones de bandera británica, el Newton Beach y el Ashley. Quince días más tarde, el Spee se había cobrado dos nuevas víctimas, el Huntsman y el Trevagnon. Tanto las tripulaciones como las cargas de los navíos mercantes atacados, quedaban a bordo del Spee, que una y otra vez huía sin dar su posición. Nadie sospechaba que en el Océano Atlántico, navegaba una embarcación fantasma, hasta que los aliados advirtieron que ningún barco mercantil llegaba a puerto. Advertidas, las fuerzas británicas denunciaron naves peligrosas en las costas sudamericanas, raiders desconocidos de los que tarde o temprano deberían deshacerse. Pero el capitán Lansdorff conocía perfectamente las técnicas que le permitirían al Spee mantenerse a salvo. La idea de Lansdorff, como de cualquier comandante, confundir al enemigo, es decir, hacer o lograr que el enemigo piense que se trata de otro barco. Emulando las viejas técnicas utilizadas por los corsarios, el capitán Lansdorff protegía la seguridad de su barco. El Spee cambiaba constantemente de apariencia. Un día era el Deutschland. Al día siguiente, el Admiral Scheer. Solo a veces el buque alemán mostraba su verdadera identidad. Con solo desplegar una lona pintada a ojos del enemigo, la embarcación contaba con un cañón más poderoso, una nueva torre, un contorno diferente. Además, el capitán ordenaba a sus hombres pintar la embarcación con los colores de la flota enemiga o exponer carteles con el nombre de otras naves. Los barcos neutrales se encargaban del resto. Reportaban sus visiones, no sus sospechas. Y los informes recibidos no hacían más que desorientar a las máximas autoridades militares inglesas. En ese momento que no había satélites, la única forma era estar vigilando constantemente las transmisiones radiales. O sea que el barco alemán trataba de tener constantemente silencio de radio. Lo que hacía era escuchar las transmisiones de Alemania y escuchar las transmisiones del enemigo. Y lo mismo hacía, digamos, los aliados. Disfrazándose, el Spee no solo podía navegar como un fantasma por la inmensidad de los mares, sino que además podía abordar a los mercantes sin darle siquiera oportunidad de escape. El enemigo advertía que el Spee era un barco alemán demasiado tarde, cuando ya no había opción de escape. Pero el accionar de este tipo de buques no admitía error. El comandante Langsdorf sabía que con que solo una vez la posición del Spee llegara a conocimiento del enemigo, la suerte de su nave y de sus hombres estaría echada. A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, Londres soportaba terribles bombardeos y un bloqueo naval destinado a evitar la recepción de los insumos necesarios para afrontar la contienda bélica. Como sabía que el enfrentamiento con la flota submarina del Tercer Reich sería arduo y demandaría mucho tiempo, Winston Churchill, primer ministro británico, ordenó concentrar todas las fuerzas de la Royal Navy en combatir la flota de superficie. Con este fin, se destinaron fuerzas especiales de combate a distintos puntos estratégicos del planeta. Las turbulentas aguas del Atlántico Sur estaban vigiladas por la denominada Fuerza de Casa G, cuya función principal era defender el tránsito marítimo comercial británico de la amenaza de los buques alemanes. La zona más protegida por la Fuerza G era la desembocadura del Río de la Plata, donde se producía el 40% de los alimentos que consumían los británicos. Su función era vigilar precisamente que no aparecieran, en este caso, buques que atacaran el comercio y, por supuesto, del Río de la Plata salía una gran cantidad de buques mercantes que todavía no estaban organizados en convoys. Realmente eran buques aislados, pero que llevaban, por ejemplo, carne y alimentos al Reino Unido. La flota que solventaba esta actividad estaba compuesta por dos cruceros pesados, el Cumberland y el Exeter, secundados a su vez por dos cruceros livianos, el Ajax y el Aquiles. Cabe destacar que, pese a que desde la Primera Guerra ya eran utilizables portaaviones, por problemas políticos, Alemania no poseía ninguno. Y esto limitó muchísimo la actividad de la Fuerza de Superficie Alemana, a tal punto que virtualmente, en los dos primeros años, queda fuera de combate en su totalidad. Pero la tranquilidad deseada por el almirantazgo inglés en la zona se veía seriamente amenazada. La inseguridad sobre las posiciones de los Raiders y el desconocimiento sobre la cantidad de embarcaciones que operaban realmente en el Atlántico Sur dificultaban la tarea. El plan del capitán Langsdorf y el accionar de su nave comenzaban a tener resultados. En el alto mando de la Marina Inglesa surgían voces de protesta. Alguien debía detener a las embarcaciones que ponían en peligro la posición aliada en el extremo sur del continente americano. Ese hombre sería el capitán de la Fuerza, Henry Harwood. Henry Harwood nació el 19 de enero de 1888 en el Reino Unido. Cuando apenas tenía 12 años, Harwood ingresó a la Marina Británica como grumete. Pasados 34 años de servicio, ya era un avesado hombre de mar y en diciembre de 1934 fue ascendido a capitán de la fuerza. Enviado a custodiar el Atlántico Sur, el astuto marino inglés se convirtió en el primer capitán aliado en destruir embarcaciones nazis en la Segunda Guerra Mundial. Harwood era un táctico, inclusive sabiendo que se encontraba cerca o que podía en algún momento enfrentarse con un barco del estilo de Grafeshpeh, había desarrollado ciertas tácticas y nos había preparado un posible combate. El compromiso del capitán inglés no era sencillo. Debería encontrar a los barcos que actuaban como corsarios y una vez hallados, debería hundirlos. Por los informes de inteligencia recibidos, Harwood sabía que el alcance de los cañones de los acorazados de bolsillo era mayor que el de los navíos que tenía a su disposición. Si el enemigo se mantenía a distancia de tiro, sus fuerzas no podrían atacarlo. El armamento del ESP constaba de tres tipos de cañones de calibres distintos. La artillería principal, es decir, seis cañones de 28 centímetros. Tenía a su vez una artillería mediana de cuatro cañones de 15 centímetros. Disparaba una granada muy veloz a una distancia aproximada, a unos 17 kilómetros. Y finalmente tenía un sistema de armas antiaéreas, pero permitía también atacar objetivos de superficie. Inclusive, con esa artillería, hundieron varios barcos. Ajeno al movimiento de las tropas de tierra alemanas, que silenciosamente marchaban al frente de batalla, y de las fuerzas aliadas que día a día concentraban poder, el ESP continuaba con su incesante vagabundeo por los mares del sur. Como hombre de experiencia, Langsdorf conocía bien el peligro que implicaba para su autoridad el deterioro del espíritu de camaradería entre sus hombres. Por eso, otorgaba periódicamente tiempo de descanso y ocio a la tripulación. En los barcos siempre es una conexión muy humana, no militar como en la tierra, porque los mil y más hombres viven juntos en un lugar muy reducido y de otra manera solo se puede vivir. Se avecinaba la hora de poner a prueba la fortaleza de su barco y de sus hombres. El 28 de octubre de 1939, el ESP se reunió con su barco de abastecimiento, el petrolero Altmark, que había partido de Wilhelmhaven el 9 de agosto de 1939. El acorazado transfería periódicamente a su base flotante los prisioneros capturados en los hundimientos realizados, mientras que el Altmark lo abastecía de víveres y municiones. Además, le suministraba el combustible que tanto le costaba al Reich obtener lejos de sus fronteras. Llevaba además repuestos de todo tipo, desde, digamos, piezas, válvulas para la radio hasta munición y estaba diseñado una zona para también guardar prisioneros. Era un buque cárcel. Mientras sus hombres trabajaban en el acondicionamiento del barco, el capitán del Altmark advirtió a Langsdorf que el Spee era sistemáticamente perseguido por las fuerzas aliadas. El capitán se recluyó en su camarote a estudiar las hojas de navegación. Tras horas de análisis y reflexión, Langsdorf concluyó que lo más acertado sería despistar a sus perseguidores. El enemigo había concentrado demasiadas fuerzas en el Atlántico Sur y era tiempo de inquietarlo en otras latitudes. El Spee tomaría rumbo sur este, rodeando el Cabo de Buena Esperanza hasta alcanzar el Océano Índico. A los británicos les costaba posicionar al Graspé por la estrategia que seguía del capitán Landorf. Es decir, atacaba en un lugar y luego salía inmediatamente hacia otro, muy lejos del lugar donde había atacado originariamente. El 15 de noviembre de 1939, frente a las costas de Mozambique, el Spee hundió al petrolero inglés Africa Shell. En el Índico hundimos un barco chico y el comandante fue a bordo y fue muy amigo con nuestro comandante con Langstorff. Él escribió también un libro Yo fui Prisoner of Gaspé y prácticamente los ingleses cerraron todo el tráfico para tres meses en la ruta africana. Eso fue más importante que el hundimiento de ese barco. Como parte de su plan de su plan de distracción, el capitán Langstorff permitió que los tripulantes de la nave atacada huyesen hacia la costa. Según su estrategia, los tripulantes prófugos informarían a las fuerzas aliadas la posición exacta del acorazado. La revelación de su ubicación bajo el nombre Admiral Scheer le permitiría confundir una vez más a las tropas enemigas. Después que une el Africa Shell se organizan varios grupos de búsqueda donde también participan barcos y portaviones franceses como el Bern y el Strasbourg que eran barcos mucho más poderosos y también flotas o escuadras inglesas en distintas partes del océano Atlántico. Esa misma noche el capitán comunicó a la tripulación sus planes. Regresarían al río de la Plata donde según datos de inteligencia zarparía un importante convoy británico de carga. Luego sí volverían a la patria. El 2 de diciembre de 1939 el Spee interceptó sobre la ruta Ciudad del Cabo Santa Elena al Doric Star carguero de más de 10.000 toneladas que se dirigía a Inglaterra proveniente de Nueva Zelanda y Australia. El Gaspe vino con una bandera francesa y ellos pensaron que nosotros somos francés un barco francés y aceleramos hasta 400 metros más o menos y entonces cambiamos la bandera en la bandera alemana y mandamos al mismo tiempo un bote donde un oficial sacó los papeles del barco y cerramos oficina para mensajes. Antes de que el barco fuera asaltado su telegrafista alcanzó a radiar una señal con las coordenadas exactas de la embarcación. y cuando ellas dieron mensajes entonces tiró el gaspe a este pero lamentablemente con un cañón chiquito bajo fuego dieron su mensaje donde fueron hundidos. El pedido de auxilio fue retransmitido por diversas embarcaciones comerciales hasta llegar a oídos del capitán Harwood cuyos navíos continuaban buscando a los acorazados alemanes que tantas pérdidas habían infringido a Inglaterra. Ellos estaban explorando en la entrada al río de la Plata patrullando en espera de que apareciera el barco como estaban otros patrullando otra zona. Por las informaciones recibidas podría tratarse del Deutschland o del Graf Spee. El 6 de diciembre de 1939 el Admiral Graf Spee se reunió con el Altmark para realizar las operaciones rutinarias de carga y descarga de combustible y prisioneros. Por la noche un barco no identificado cruzó silenciosamente su camino. Pocos días más tarde el 13 de diciembre de 1939 en la desembocadura del río de la Plata los vigías del Spee divisaron dos antenas en el horizonte. Inmediatamente la tripulación se preparó para un abordaje de rutina. Se trataba aparentemente de un gran buje comercial con bandera inglesa. A las 6 de la mañana tocaban las tripulaciones de Alhama y de Calabuna a su puesto. Cuando el Spee se acercó a la embarcación Lansdorff comprendió que se trataba de una trampa. Lo que habían divisado en el horizonte no era un buque comercial sino un buque de guerra de la fuerza G. Detrás de él se encontraban alineados dos cruceros enemigos. en realidad vio después el comandante y el oficial de la artillería que fueron tres cruceros pero no podíamos evitar la batalla. no hubiera no pudimos escapar porque los cruceros son más rápidos que nosotros. Esa identificación plena tardía ya obligó que el inicio del combate estaba funcionando en una distancia en que los ingleses estaban dentro del alcance de todos sus cañones. estos si bien tenían menos calibre tenían mayor velocidad de disparo lo cual el peso de la andanada inglesa era bastante mayor que la propia andanada del ESPE en cantidad de toneladas de explosivos volando cruzándose en el aire. Al parecer Henry Harwood había encontrado la manera de atrapar al ESPE aunque el misterio de cómo lo habría logrado aún hoy continúa siendo un enigma. Hacia finales de diciembre de 1939 los enfrentamientos de fuerzas navales constituían uno de los puntos estratégicos claves de la contienda mundial. Las pérdidas de la Royal Navy sumaban por entonces aproximadamente 748.000 toneladas mientras que las bajas del Tercer Reich se encontraban cerca de las 300.000 toneladas de registro bruto. Durante 113 días los esfuerzos del almirantazgo inglés por capturar del ESPE habían sido infructuosos pero repentinamente todo había cambiado. ¿Cómo había sucedido? ¿Cómo habrían llegado los ingleses al encuentro del ESPE en la inmensidad del océano atlántico? Hay una pobre inteligencia alemana y una excelente inteligencia inglesa. Estos acontecimientos son los que propician ese encuentro no fortuito de un buque que estaba eludiendo barcos de guerra británicos y unos barcos de guerra británicos que su misión era justamente cazar al corsario. No sabían exactamente en qué posición o cuándo aparecería el barco inclusive según las declaraciones de algunos tripulantes al principio cuando les informaron que se trataba del ESPE no lo creyeron. Recién después cuando pudieron identificar plenamente la torre de combate y a su vez el ESPE realiza los primeros disparos se ve que se trata de un barco con artillería muy pesada. Pero de cualquier forma no existe una casualidad en el hecho que los tres buques fueran exactamente la desembocada de Río de la Plata y no existe tampoco una casualidad en el hecho que los tres buques estuvieran entrenando entre Río de Janeiro y Río de la Plata las reglas del encuentro táctico entre el ESPE y esa flota. Aunque el golpe asestado al acorazado alemán siempre ha sido atribuido al genio y a la intuición militar de Henry Harwood tripulantes del ESPE sobrevivientes de la batalla aseguran que el hilo que habría seguido el capitán de la fuerza G para capturar al acorazado alemán habría sido otro. Nosotros hundimos un barco en la costa africana la Dorekstown a la noche en la Tairua en la mañana entonces él sabe por tiempo que el gaspí tenía una velocidad de 15 millas y él unió los dos puntos y amplió ese rumbo y entonces fueron el 12 de diciembre antes de la Plata por eso él concentró su escuadra sudamericana en ese punto y esperando a nosotros y nosotros vinimos efectivamente al mismo un día más tarde. De este modo la flota inglesa se habría acercado concéntricamente al circuito más caudaloso del tráfico comercial de la región hacia donde según la información radiada se dirigía la nave. Pero esta no es la única teoría que intenta explicar el misterio. Las nuevas investigaciones desestiman también la explicación clásica. Habiendo transcurrido una semana desde el misterioso encuentro nocturno el Shpé podría encontrarse en un lugar indeterminado en un círculo de más de 1500 millas náuticas de radio. ¿Cómo encontrarlo allí? Existen varias teorías respecto de por qué Lanzov decía acercarse al Río de la Plata. Una de ellas es que el almirantaje o la inteligencia británica plantó mensajes falsos en el último buque que captura el Shpé anunciando que un convoy de barco va a salir de Montevideo del Río de la Plata y Lanzov decide dirigirse ahí para tratar de cazar ese convoy. Eso es algo dudoso desde el punto de vista que difícilmente dejaran información tan valiosa cuando se tiraban los documentos por la borda y se evitaba que el enemigo obtuviera esa información. En realidad es un misterio hasta el día de hoy cómo realmente Harwood encuentra en medio del océano al Graspe. Sin embargo la movilización general de la fuerza G se produce luego de la captura de un vapor alemán denominado Usukuma que había partido de Bahía Blanca y que es capturado por los ingleses el 6 de diciembre de 1939. Según estas nuevas hipótesis elaboradas en base al descubrimiento de barcos hundidos en el río de la Plata los ingleses no sólo sabían hacia dónde se dirigía el acorazado sino que además conocían el punto exacto donde arribaría. Cualquier análisis de los acontecimientos y movimientos de la fuerza G así lo demuestran. El elemento que los nuevos investigadores proponen para resolver el misterio es la captura de un barco del servicio de espionaje del Tercer Reich. Al parecer en la madrugada del 6 de diciembre de 1939 a poco de dejar el puerto de Bahía Blanca la fuerza G habría capturado al rompedor de bloqueos nazi Usukuma. Poco se sabe lo que sucedió con la tripulación pero sí que a partir de ese momento se producen una serie de movimientos estratégicos como por ejemplo el desplazamiento del crucero pesado Cumberland desde el lugar donde se captura la Usukuma hacia las Islas Malvinas mientras que la fuerza el resto de la fuerza se dirige hacia un punto específico dentro del Atlántico donde se produce la batalla al encontrarse con el Graf P. aunque la tripulación alemana habría logrado hundir su propia embarcación antes de que el Usukuma se perdiera en el fondo del mar los ingleses habrían obtenido documentación confidencial además habrían logrado apoderarse de un beneficio más importante la máquina Enigma durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial la máquina la máquina enigma se había convertido en un instrumento fundamental de comunicación su principal utilidad radicaba en la codificación y decodificación de los mensajes radiotelegráficos enviados entre las tropas con esta herramienta en su poder las fuerzas inglesas contaban con un arma sumamente poderosa que torcería el rumbo de los acontecimientos El 10 de diciembre de 1939 pesqueros marplatenses encuentran balsas a la deriva en ellas el único superviviente era un pequeño gatito luego del encuentro de estas balsas la Marina Argentina recibe la información que los tripulantes habían sido capturados por los ingleses que habían logrado hundir el barco pero que entre otras cosas habían obtenido la posición del graspe y sobre todo la máquina enigma una vez en poder de este sistema los ingleses radiaron al capitán Landorf información falsa diciendo que poseían combustible que se van a encontrar en un punto determinado del océano y todo indica por la posición en los planos de guerra y por la misma forma en que se presentó la batalla que el graspe acude a un lugar de encuentro donde en lugar de encontrar a este barco de abastecimiento que era el Usukuma que a su vez trabajaba para la Abder se encuentra con la flota británica de este modo las nuevas teorías afirman que con el radio telegrafista del rompedor nazi detenido Harwood habría logrado obtener las señales que indicaban que el acorazado Krav Spee debía encontrarse con el Usukuma y otras embarcaciones alemanas el sitio establecido estaba a pocas millas de punta del este en la costa uruguaya donde el Spee sería abastecido y el hecho que por primera vez permite conocer esto es que los planos de la batalla hechos por los propios ingleses muestran que el rumbo que llevaba el Spee en el momento de ser interceptado contrariamente a lo que todo el mundo piensa que navegaba desde el Atlántico hacia la costa por el contrario estaba navegando desde la costa de donde provenía hacia el Atlántico pero sea por la voz de alarma del misterioso barco nocturno por la intuición del capitán Harwood o por la delación de los tripulantes del barco espía lo cierto es que la flota de la fuerza G alcanzó la posición exacta donde finalmente arribó el Spee como la flota inglesa precedió en horas a su rival Harwood ordenó a sus embarcaciones practicar exhaustivamente las maniobras de pinza única táctica posible para vencer al acorazado alemán luego disfrazó los cruceros de su flota emulando las características físicas de los buques cargueros la venganza del capitán Henry Harwood había comenzado la táctica inglesa es tratar de alcanzar al barco dañarlo de manera decisiva de tal manera de que disminuya su velocidad y lograr seguirlo hasta que aparezcan los hermanos mayores que lo terminen de remandar eso considero que Lanzov lo tenía claro y que en cierta forma no había escapatoria la noche la noche la noche del 12 de diciembre de 1939 los tripulantes del Graf Spee permanecieron al acecho de embarcaciones enemigas en el punto máximo de concentración del tráfico mercantil del río de la plata aunque llevaba rumbo este la ausencia de tráfico obligó a la nave a virar y tomar rumbo opuesto a las 5.56 horas del 13 de diciembre de 1939 un vigía de control del barco alemán informó la visión de dos puntas de mástil en el horizonte un instante más tarde el resplandor de la aurora interrumpió su visibilidad el capitán Lanzov ordenó mantener el rumbo confiando en que se trataba de naves en tránsito comercial a quienes podrían dar caza y cuando vimos dos mástiles a la mañana yo veía el sol que fue levantándose el comandante pensó que el escurcero Agax que sabíamos que fue protegiendo los barcos antes del Real Brata pero después aparecieron más a las seis horas el SP recuperó la visión de la embarcación pero no se trataba de una nave comercial como habían supuesto sino de tres unidades de guerra británicas el crucero Exeter y dos destructores que lo secundaban el Ajax y el Aquiles El comandor Harwood un marino inglés sumamente cortés y agradable con gran modestia nos explicó a los periodistas cuál había sido su estrategia que era un poco como la de los perros de caza acosando a un jabalí no acercándose demasiado para no ser víctima de los zarpazos de la bestia pero lo suficiente como para hostigarlo hacerlo efectuar virajes imprevistos y sobre todo poniéndose debajo del ángulo de tiro de los grandes cañones de los graves a fin de poderlo herir con su artillería de menos poder y de menos alcance pero claro como estaban a una distancia más próxima pudieron infligirle graves daños la regla teórica de encuentro del espejo con los cruceros era exactamente al revés combatir lo más lejos posible utilizando la ventaja del alcance de su artillería principal y el radiotelemetro cuando Langsdorf tomó conciencia de la maniobra efectuada por el enemigo ya era tarde se encontraba al alcance de los cañones de los barcos ingleses el admiral Graf Spee había perdido la única ventaja real que poseía mantener distancia del enemigo tras largos meses de navegación en alta mar el Graf Spee tendría que enfrentarse por primera vez a un terrible combate comenzaba la monumental batalla del río de la plata la madrugada del 13 de diciembre de 1939 los cañones del admiral Graf Spee abrieron fuego sobre el crucero inglés Exeter iniciando el primer enfrentamiento naval de la segunda guerra mundial en Sudamérica a las 6.17 de la mañana la artillería germana detonó ininterrumpidamente con bravura sobre el crucero inglés Lanzor sabía que sus granadas las granadas del Exeter traspasaban la coraza y que podían alcanzar partes vitales del barco en cambio sabía que los cruceros livianos bueno tenían que cuidarse de los torpedos pero no rivales tan peligros la respuesta aliada no se hizo esperar el Exeter devolvió las descargas con rapidez siempre tienen que esquivar por los torpedos más o menos 15 años una vez vienen cuatro juntos mientras tanto el Ajax y el Aquiles practicaban una maniobra de pinzas que lentamente cercaba al Espe entre dos flancos el almirantado había ordenado dentro de las tácticas de combate no dividir la fuerza supuestamente digamos una escuadra o una flota que se encontrara como un barco enemigo debía atacarlo de tal manera de inmovilizarlo lo más rápidamente posible Harwood sin embargo es conociendo la artillería con que contaba el Expe y la capacidad de sus barcos se decide a utilizar otra táctica y es precisamente la que utilizó obligar al Expe a estar a dividir su artillería y a su vez moviendo rápidamente a los barcos de tal manera que los cálculos para llevar adelante los disparos tuvieran que ser cambiados constantemente se acercaron tanto que en determinados momentos los alemanes tiraron hasta con su artillería antiaérea por lo tanto en ese sentido el encuentro táctico evidentemente corre con una ventaja total de parte del mano ingles sin duda alguna la ferocidad del contraataque británico sorprendió a Langsdorf el Expe recibió impactos que dejaron un boquete por encima de la línea de flotación y diversos daños adicionales mi marido estaba en la antiaérea bueno allí estaba él con creo que eran 14 15 y de un saque se murieron no sé si 9 no fue desastroso la presión de explosión de una granada tiró al suelo al capitán del ESPE que sufrió una conmoción cerebral perdiendo el conocimiento un comandante debe ir en la posición acorazada de prueba de tal manera que no corra peligro de ser herido sin embargo él para tener una visión más completa del combate va en la parte más expuesta que es directamente abajo de donde está el telémetro muchos heridos aquí en la hombra cayó mucha sangre y el capitán el primer oficial tomó el mando sin embargo Lanzor se recupera rápidamente y le dice a Diggins todavía no ha llegado el momento es decir Diggins no alcanza la posición pero asigna a ese evento un cambio de conducta de Lanzor Lanzor ya como él dice que no toma decisiones tan inteligentes y es a partir de ese momento donde decide entrar a puerto es un juicio que personalmente no comparto ya que Lanzor es un marino de carrera y difícilmente por haber sido herido puede tomar decisiones en base a los miedos que pueda tener o que le hayan provocado esas heridas poco después Lanzor se recuperó y retomó el mando del acorazado para deshacerse de la encrucijada el capitán ordenó tomar rumbo oeste su estrategia consistiría en atacar desde Babor a la embarcación mayor mientras desde Estribor utilizando los cañones de 15 centímetros haría frente a los cruceros livianos el encuentro fue planteado con un acercamiento violento a gran velocidad por los ingleses y un intento por abrir fuego y abrir distancia de los alemanes pero siempre socavado por la mayor movilidad que tenían los buques ingleses entonces el encuentro fue delimitado así los ingleses elegían donde tirar los alemanes tiraban donde se encontraban tras el primer golpe de batalla el Exeter quedó fuera de combate las instalaciones de comunicaciones el sistema de control de tiro y los cañones mayores habían sido destruidos el crucero británico no tuvo más alternativa que abandonar el campo de batalla perdiéndose entre la neblina y las cortinas de humo que lanzaba para cubrir su retirada y evitar ser hundido el combate frente al Exeter fue una tormenta de fuego que se abatió sobre el Exeter quizás el buque se salvó por la razón de que todos los combates fueron acercándose y el duelo entre el Exeter fue realizado a corta distancia por lo tanto no le permitía vuelo el proyectil sino que eran vuelos prácticamente rasantes y por escapar porque el río Andrata no fue lejos que pudo ir al fondo del río Andrata y fue repagado pero que pudo flotar nuevamente y alcanzó con poca velocidad las Malvinas el resto del combate se realiza entre los cruceros ligeros ingleses a las 7 de la mañana el Graf Spee dejó atrás la zona de combate seguido por el Ajax y el Aquiles que cubrían la retirada del barco dañado por entonces el campo de batalla estaba cubierto de humo y la visibilidad era escasa los ingleses los ingleses seguían a nosotros en gran distancia y después se acercaron y tiraron nuevamente a nosotros después recibieron algunos impactos de los cañones grandes de nosotros que fueron muy cerca de sus parcos entonces se retiraron y no hicieron más hasta aquí desde el punto de vista militar la victoria era del Spee aparentemente su buque estaba en buen estado sus torres de disparo funcionaban a la perfección había dejado fuera de combate al buque enemigo de mayor poder militar y los dos navíos ingleses restantes se encontraban con parte de su armamento principal dañado nosotros no sentimos casi nada solamente cuando terminó venimos entonces vimos los caídos los heridos y todo no sentimos nada no se está preparado para esto y está tan ocupado que no pensó en nada que hacer su trabajo su miedo no se tiene la opinión de la gran mayoría de historiadores e investigadores coincide en que en aquel momento Langsdor debería haber ordenado el abandono de la zona a toda máquina por el contrario el XPE continuó navegando a 250 grados rumbo a la costa suramericana ¿qué habría motivado esta decisión? uno puede cuestionarse a qué puerto debía haber ido el barco sin dudas debía haberse internado o haber pedido reparaciones en Mar del Plata o en Bahía Blanca estos puertos lo hubieran permitido sin ningún tipo de inconvenientes haber reparado el barco y poder salir a alta mar y no encerrarse en un río que como todos sabemos carece de profundidad para esa nave en el momento en el momento que se toma la decisión de entrar en un puerto una de las teorías sostiene que el jefe de máquinas le indica al capitán Lanzov que han sufrido un daño grave y que es necesario entrar a puerto inmediatamente entonces Lanzov pide información al oficial encargado de eso sobre qué puerto tiene agregado naval y el puerto que tiene agregado naval es Montevideo y no podíamos alcanzar más que Buenos Aires o Montevideo pero Buenos Aires fue difícil por la ruta del río Plata y nuestro barco tenía más metros de profundidad que el río La Plata por eso el comandante decidió ir a Montevideo aunque él sabía que los ingleses tenían mucha influencia en Uruguay También hay quienes alegan que el comandante Lanzov habría interceptado emisiones radiales del enemigo que anunciaban la llegada de buques de guerra a la zona de combate La decisión de ir a Montevideo fue decidida por nuestro comandante y los ingleses no tenían ninguna influencia Otros afirman que el SP tenía las instalaciones regeneradoras de combustible y de aceite lubricante dañadas Los impactos de los cruceros livianos no hicieron nada pero de la Éxita sí las granadas a pocos granadas de Éxita hicieron daño y destruyó este aparato de limpieza de combustible para los diesel El SP recibía combustible de Almark en un estado en que no podía ser directamente inyectado a los motores debía ser purificado mediante un barrido con vapor que era generado por esta caldera y no se podía reparar ese daño en el mar digamos tenía que ser reparado en un puerto estaba embarcando agua por prueba adentro de la propia estructura entonces es una reparación que tenía que hacer por lo menos un puerto porque es una zona que está abatida constantemente por el agua o sea es donde él metía la prueba o sea que cómo iba a soldar a alguien con un andamio cuando estaban en la mitad del Atlántico cabeceando y metiendo la prueba en el agua e incrustando la prueba incluso con características de mar y tiempo mediano y después recibió daños en el telémetro de 10.5 de la cofa de combate que era el telémetro principal que tampoco podían ser reparados otros asignan esa actitud a una decisión de Lansworth de atender a sus heridos y enterrar a los muertos consideró en ese caso también la presencia de la tripulación integrada por la mayoría por gente muy joven y que bueno no tenía sentido sacrificar según las mejores tradiciones de la marina alemana a una cantidad de gente que no iban a lograr ningún éxito no podían dañar los barcos no podían hundir ningún barco más pero los defensores de las nuevas teorías desestiman estas ideas argumentando que los motores del ESPE no habían sido dañados y que por el contrario siguiendo los planos de la batalla y los testimonios de los testigos que cronometraron su marcha el acorazado alcanzó una velocidad superior a los 24 nudos no quedan dudas que hay una anomalía en las explicaciones históricas dadas hasta ahora sobre la batalla del río La Plata en cuanto a que el barco no tenía municiones o que tenía averías en sus máquinas esto ha quedado demostrado perfectamente por documentación que hoy obra a disposición de todo el mundo de que la nave poseía municiones suficientes ya que de hecho 12 horas después de la batalla seguía utilizando sus cañones mayores de 280 milímetros para mantener a distancia a la fuerza británica que aunque de alguna manera seriamente averiada aún lo perseguía otra anomalía desde el punto de vista histórico representa por supuesto el hecho de haberse internado en Montevideo bajo ninguna circunstancia es admisible que luego de ganar la batalla desde el punto de vista bélico deba al barco dirigirse hacia un puerto enemigo o por lo menos no afín ideológicamente según estas investigaciones el SP tenía municiones suficientes motores intactos y cañones aptos para la batalla ¿qué había sucedido entonces a bordo de la Corazada? ¿por qué habiendo destruido a su principal contrincante y teniendo los cruceros livianos seriamente tocados el capitán Langsdorf había resuelto internarse en el puerto de Montevideo y condenar al SP a un encierro del que jamás saldría? La medianoche del 13 de diciembre de 1939 tras librar una estruendosa batalla en el río de la plata el Admiral Graf Spee ingresó en el puerto de Montevideo envuelto en una nube de interrogantes el aire olía a incendio sangre y hierro sorprendió a todo el mundo la entrada de ese gran barco al arte puerto sin práctico revelando un conocimiento extraordinario del puerto y de las rutas para llegar ahí y fondear en plena noche el saldo del enfrentamiento era devastador 37 tripulantes del SP habían resultado muertos y 57 se encontraban gravemente heridos las cifras oficiales aliadas indicaban 72 hombres de la Marina Británica fallecidos y 47 heridos de peligro estábamos de reunión de tipo poesca o tal lo que hacíamos en aquel entonces y llegó alguien y nos dijo eso que había una batalla allá afuera con el parco alemán que era el Graf Spee bueno imagínense la revolución estábamos nerviosísimos todos cuando fuimos a casa claro en aquel entonces no había televisión no había nada bueno esperamos el diario del día siguiente y bueno ya estaba en puerto entonces fuimos allá a ver el barco de la batalla en sí nos despertamos los uruguayos sabiendo que aquí en el puerto había un acorazado de bolsillo alemán y era como un fantasma que estaba ahí ¿no? y todos los periodistas alquilamos lanchas para darle vueltas alrededor tomar fotografías y tratar desde luego de entrevistar a alguien pero el capitán Langsdorf nunca se prestó a una entrevista de prensa así que nunca pudimos hablar con él según las leyes internacionales un buque podía permanecer en puerto neutral el tiempo necesario para reparar su embarcación pero no podía rearmarse para la guerra Uruguay era un país neutral aunque Gran Bretaña tenía una gravitación económica muy importante en el manejo de la nación era la única potencia compradora de sus productos y administraba con sus capitales los medios de transporte las fábricas y los astilleros de todo el país en esos momentos no teníamos así una conciencia muy clara de estar viviendo un momento histórico pero sí había temores no expresados pero seguramente muy presentes en el subconsciente de los peligros que podíamos correr por nuestra posición tan firme uno de ellos era el hecho de tener ese barco armado con esa artillería que podía fácilmente destruir la ciudad de Montevideo con tres o cuatro andanadas no sé si esa alternativa se planteó alguna vez no podría afirmarlo pero el hecho es que teníamos ahí un corsario que había hundido cantidad de barcos en el Atlántico y que estaba ahí con sus cañones intactos amenazando a Montevideo había admiración por la tecnología alemana pero esa admiración como una espada que tiene dos filos un filo es la admiración y el otro lado es el temor a las 3.30 de la madrugada del 13 de diciembre de 1939 cuando aún presentaba heridas frescas en su rostro Langsdorf bajó a tierra para entrevistarse con el embajador alemán en Montevideo Otto Landmann y con el ministro de asuntos exteriores de la República Oriental del Uruguay Alberto Guani el capitán pidió 30 días para restablecer la navegabilidad del barco el plazo permitiría el arribo de submarinos nazis a la desembocadura del río de la plata solo así el SP tendría posibilidades de romper el bloqueo de las embarcaciones británicas que a 3 millas de la costa en el límite establecido por las leyes internacionales se reagrupaban y cubrían cualquier intento de fuga el gobierno uruguayo formó una comisión investigadora que inspeccionaría el estado mecánico del Grab SP los representantes aliados encabezados por el embajador inglés en Montevideo Mr. Millington Drake presionaron a la comisión asegurando que la nave del Tercer Reich estaba en condiciones de abandonar el puerto según sus informes tras la batalla el SP había recorrido 300 millas a 25 nudos desde Berlín el almirante Erich Redder jefe de operaciones navales del Tercer Reich transmitió a su embajador en Montevideo Otto Langman los deseos de Adolf Hitler de que el SP permaneciera en Montevideo el tiempo suficiente hasta ser reparado mientras negociaba la suerte de su barco y los mecánicos iniciaban las reparaciones Lansdorf ordenó la liberación de los 61 oficiales mercantes cautivos en el SP envió a 50 de sus tripulantes heridos al hospital de la ciudad y organizó un funeral en tierra para los soldados alemanes muertos en batalla y al día siguiente fue el entierro entonces ahí sí fuimos todos al cementerio era un día de calor impresionante este y bueno uno no no comprendía todavía yo al menos no comprendía esta situación porque las guerras para mí eran algo espantoso y tenerlo tan cerca era una cosa que que me tenía un poco nerviosa ¿no? a esa edad que me importaba a mí lo que sucedía ahí para nada me interesó al contrario yo no era muy este aficionada porque cuando había algún problemita mi padre me decía mira que nos vamos para Alemania entonces yo no quería saber de nada ni de los alemanes bueno y pasa un día pasaron dos y de la embajada avisaron que los que tenían tiempo podían ir al hospital para visitar a los heridos porque hacía cuatro meses que no veían a muchachas que fuéramos todas bastante jóvenes para allá me movió un poco este la compasión de que estuvieran este después de una batalla perdieron su barco entonces me dio lástima y dije tengo que ir ¿y quién entra primero? tú la menor la mayor ninguna de ellas y a mí me dieron un empujón y se abrió la puerta y estaba yo ahí adentro claro 40 pares de ojos mirando y yo me metí en el primer pasillo y ahí estaba él pero mal estaba mal y allí empezamos a conversar de pronto este se tocó la campanilla se terminó la visita mis padres venían caminando y yo digo me voy porque viene mi padre ¿usted va a volver? le dije por eso también yo volví a ir al hospital ¿vio? porque yo veía todo un drama ahí bueno hoy sé que no es solamente eso que estaba el destino armando ahí una cosa terminada la ceremonia los alemanes fueron informados de la resolución de las autoridades nacionales finalmente finalmente bajo una enorme presión internacional los miembros de la comisión investigadora habían decidido que el pedido del gobierno nazi era injustificado de ningún modo se le concedería al barco alemán una estadía mayor a las 72 horas se aplicó estrictamente el derecho internacional y se le dio la orden al barco que saliera del puerto a los tres días fíjate lo que significa para un pequeño país como el Uruguay ordenarle a una nave de guerra poderosa de uno de los beligerantes en la segunda guerra mundial que saliera de su casa 72 horas tenemos que salir el domingo el 17 comunicada la irrevocable sentencia Langsdorf apeló a las autoridades alemanas como último medio de hallar alguna solución el comando superior de la marina alemana dio instrucciones precisas la disputa diplomática estaba perdida pero bajo ningún concepto debía ni el buque ni su tripulación pasar a manos enemigas el comandante Langsdorf debería tomar la decisión más importante de su vida no solo estaba en juego su tripulación y su nave sino también el honor de la marina nazi y del pueblo alemán las alternativas para evitar la entrega del acorazado no eran demasiadas el ESPE podría dirigirse a Buenos Aires donde existían vínculos más fuertes con el régimen nazi pero la poca profundidad del río de la Paz de la Plata en aquella latitud imposibilitaría su arribo también podría salir al océano Atlántico y enfrentarse a la frota enemiga pero desde el primer día el contraespionaje británico había hecho circular el rumor de que había arribado el buque de batalla Barham un barco de mayor envergadura que el ESPE que actuaba como refuerzo de la fuerza G precipitadamente se avecinaban en las difíciles horas de la resolución la repercusión de la batalla y las alternativas diplomáticas del combate asaltaron rápidamente los medios de prensa locales e internacionales desde diversos lugares del planeta llegaron ansiosos corresponsales ávidos de noticias que buscaban transmitir a sus países la dramática continuación de la batalla naval que se desarrollaría a pocos kilómetros de la costa el plazo impuesto por las autoridades uruguayas se vencía y la expectativa por el desenlace crecía minuto a minuto bajo la lluvia la multitud aguardaba la resolución que solamente el capitán de la embarcación Hans Lansdorf podía tomar la mañana del 17 de diciembre de 1939 Henry Harwood a bordo del Ajax fue informado de un intenso movimiento en el puerto al parecer gran parte de la tripulación abandonaba el Graf Spee el capitán británico supuso que su adversario saldría con algunos voluntarios a romper el cerco y rápidamente ordenó una alerta máxima pasadas las 5 de la tarde el Admiral Graf Spee hizo una inmensa bandera nazi levó anclas y comenzó a navegar lentamente abandonando el puerto de Montevideo detrás suyo viajaba el mercante alemán Tacoma que transportaba gran parte de la tripulación del Spee Hans Lansdorf había tomado la decisión una hora después el acorazado arribó al límite de las aguas internacionales y redujo su velocidad y digo yo que toda la población de Montevideo estaba concentrada en la rambla y en las terrazas de los edificios yo personalmente estaba en la terraza del edificio donde estaba el diario y el país en la Plaza Libertad y de ahí con larga vistas pudimos presenciar todas las operaciones a las seis y cuarto de la tarde cuando la multitud agolpada en las costas aguardaba con emoción el desenlace de la batalla y sus enemigos se preparaban para el combate final el Graf Spee se estacionó a la vista de todos y explotó para sintetizar podríamos expresar simplemente en tres palabras sorpresa temor y alivio la guerra había rozado a nuestro país la guerra había pasado por el país y la guerra por suerte estaba lejos del país todavía la incrédula mirada del mundo comenzaba a tejer uno de los misterios mejor guardados de la segunda guerra mundial el hundimiento del acorazado alemán en las aguas del río de la plata al atardecer del 17 de diciembre de 1939 desde la orilla del río de la plata más de 500 mil personas asistieron a la explosión del poderoso acorazado alemán es difícil de difícil y esta es nuestra nuestra casa para mí lógicamente fue mi casa para tres años para otro pero fui responsable funcionaba la explosión por eso fui en uno en un lado fui triste en otro lado contento que funcionaba lógicamente pensamos que ganamos esta batalla la euforia se apoderó inmediatamente de los hombres de la marina británica por sus méritos en la batalla su capitán Henry Harwood fue inmediatamente promovido a contraalmirante desde la cubierta del Tacoma la tripulación alemana observaba incrédula la desdichada suerte del barco que durante meses había sido su hogar y después quedó toda esa esa ruina aquel magnífico ejemplo de la más avanzada tecnología moderna reducido a una a una ruina ahí que se hundía lentamente en el barro algo tremendamente dramático pero ¿cómo se explicaba que el Admiral Graves P hubiese explotado solo sin enfrentarse con el enemigo en medio del río de la plata? acorralado sin escapatoria posible Hans Lansdorf había decidido hundir su barco de este modo siguiendo las exigencias de Berlín el capitán preservaba su nave y su tripulación de los brazos enemigos solamente sabemos que el buque no pudo caer en la mano del enemigo así que lo último era para un día así fue y entonces el comandante sabía cuando él salió los ingleses pudo concentrar sus barcos aniquilarnos y nosotros no podíamos prácticamente defendernos y entonces él decidió de su mismo volar el barco para salvar la vida de la tripulación también el mío una vez tomada la decisión los tripulantes alemanes habían colocado torpedos sobre cada depósito de munición y el ESPE había explotado él dijo a los otros oficiales y yo recibió el orden del capitán de la artillería de destruir todos los equipos muy valurosos valurosos y entonces fui al capitán nuevamente y pregunté que es verdad y él me dijo sí es verdad entonces mis hombres destruí con granadas a mano y todos otros todos los instrumentos antes de la voladura y hizo la voladura también con las cabezas de torpedos que teníamos esa misma noche mientras el admiral Graf Spee blandía humo como un volcán el capitán Langsdorf puso en marcha la tentativa de llevar a la tripulación alemana río arriba para ser asilada en Buenos Aires el capitán el capitán quería hacer quedar a bordo y quería volar al barco pero nuestro capitán de la alegría Asha podía que él cambie su decisión porque él tenía la tarea de llevar la tripulación a la Argentina porque el capitán Asha con razón tenía miedo que los uruguayos entregaran a los otros a los ingleses pasado el límite de aguas internacionales los tripulantes del ESPE fueron transferidos a un pequeño remolcador argentino en el que navegaron durante toda la noche para no delatar su posición a los buques ingleses viajaban con las luces apagadas llegamos el 18 de diciembre a los 11 de la de la de la de la de la de la el lento amanecer en el río de la plata descubrió buenos aires a los exhaustos navegantes en el puerto la numerosa comunidad alemana en argentina aguardaba a sus compatriotas con pequeñas ofrendas de bienvenida recibidos por sus compatriotas los tripulantes fueron trasladados al hotel de inmigrantes la gran mayoría de los oficiales fueron ubicados en el hospital de la inmigración la prensa internacional presionó al comandante alemán para obtener respuesta a las interrogantes que la opinión pública planteaba por qué había hundido el barco cuando prácticamente había ganado la batalla aunque desde aquellos días infinidad de teorías se plantearon sobre el accionar del capitán Hans Lansdorf las nuevas informaciones obtenidas mediante el análisis de fotos y testimonios proyectan una luz sobre el misterio la hipótesis más fuerte asegura que el SP se encontraba aparentemente en perfectas condiciones porque en realidad tenía un problema que no era visible carecía de combustible se ve que la línea de flotación demuestra que el acorazado había perdido su propio peso que era lo que había pasado no tenía mucho combustible y era tan poca la reserva que tenía la embarcación que ni siquiera habría intentado perseguir a los barcos averiados ya que corría el riesgo de quedar varado en medio del mar y este era el verdadero elemento que tampoco podía darse a conocer al mundo de que Alemania tenía sus naves sin combustible como lo estaba pregonando realmente la marina británica a través de informes en los diarios la dotación de combustible de la espera la adecuada había tenido contacto con el Almark hacía poco tiempo o sea que no tenía déficit de combustible se produce el déficit de combustible cuando es dañada la caldera auxiliar que permite producir el combustible para el consumo de un día en el momento en que dañada la caldera el buque tiene combustible para 16 horas a velocidad de combate enterado del hundimiento del bucecuma único proveedor de combustible posible la única alternativa viable había sido la llegada a Montevideo pero en Uruguay conseguir el combustible necesario le había sido imposible los errores de Langsdorf no habrían sido militares ni estratégicos sino que la falla habría estado en el sistema precario oficial de abastecimiento alemán que habría dejado sin combustible al Spee pero haber reconocido esto habría significado reconocer que el tercer Reich tenía pies de barro que no tenían bases ni combustibles para la guerra la derrota de Hitler sería entonces cuestión de tiempo Langsdorf jamás podría explicar su decisión final así como no logra comprenderse de acuerdo a los dictados de la historia oficial las razones de por las cuales el capitán Langsdorf interna su barco en Montevideo o mejor dicho llega al puerto de Montevideo tampoco se comprende la invasión a la Unión Soviética si no es desde el punto de vista de que sus ejércitos o el grueso de sus ejércitos no se dirigían hacia Moscú sino que se dirigían hacia el Cáucaso a tomar el petróleo de Baku el petróleo logrado de Baku tenía la posibilidad de llegar por vía terrestre hacia el corazón de Alemania o mejor dicho el corazón industrial de Alemania donde podía ser procesado el 19 de diciembre de 1939 el capitán dio un discurso a su tripulación expresó gratitud a Buenos Aires por su acogida habló de la difamación de la prensa internacional y aseguró que defendería siempre el sentido del honor alemán esa misma noche pidió un arma a un funcionario de la embajada alemana en Argentina y se recluyó en su habitación Hans Lansdorf amaneció vestido de uniforme envuelto en una bandera nazi manchada de sangre fue muy triste todo toda la tripulación cuando el próximo mañana se dijeron se me dijeron que que era muerto yo dije no es una noticia falsa de los periodistas pero efectivamente fue así si 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 un impacto grande yo como padre pano de la zona pocos días antes tras la explosión del barco el capitán nazi había sentenciado su suerte para un capitán con sentido del honor su propio destino no puede ser diferente al de su nave y esa sin duda alguna fue la razón de su autoeliminación envuelto en la marina de guerra pero de la alemania de la primera guerra no se envolvió en la bandera nazi los restos del capitán Hans Lansdorf fueron despedidos en medio de una multitud que se agolpó en las calles de la ciudad para saludar a un hombre que había perdido su vida por salvar a sus hombres entre los asistentes al entierro se encontraba además de la tripulación el recientemente liberado capitán de la embarcación comercial Ashley una de las tantas víctimas del SP después de que surgieran a luz luego de la guerra los relatos de los prisioneros británicos el comandante Lansdorf cumplió absolutamente con todas las reglas de los tratados de Ginebra de aquel momento fue un caballero con sus prisioneros británicos y indudablemente una gran persona tras el suicidio del capitán muchos sobrevivientes del SP fueron asilados en distintos hoteles del país otros fueron transportados secretamente a Alemania donde continuaron peleando una de las guerras más sangrientas de toda la historia El presidente en aquel tiempo dijo que la tripulación debe ser internada entonces la tripulación quedó aquí pero los oficiales prácticamente algunos como yo escaparon en abril 40 y los otros en el mismo año de Brasil del río La Plata con un avión a Roma La batalla naval es un evento extremadamente sangriento quizás mucho más violento que el combate de infantería ya que los hombres se encuentran encerrados en habitáculos blindados sin saber lo que pasa alrededor sin saber en qué momento va a entrar la granada que los mate y con las posibilidades de ser auxiliados inmediatamente de manera muy remota por lo tanto una batalla naval no es un hecho épico es un evento sumamente lamentable con el hundimiento del Graf Spee comenzó el ocaso del sueño imperialista alemán el 27 de mayo de 1941 un año y medio después del hundimiento del Spee las fuerzas aliadas interceptaron y acabaron con el acorazado Bismarck que según informaciones aliadas también había perdido sus reservas de combustible inmediatamente el Führer dictó la orden de desactivar la flota de superficie que tantos inconvenientes le había dado y solventar el uso de la flota submarina la estrategia militar planeada por Winston Churchill de centralizar sus ataques a las fuerzas de superficie nazi había tenido resultados decisivos para los intereses aliados el sistema de abastecimiento alemán se encontraba seriamente deteriorado el 22 de junio de 1941 comenzó la invasión alemana a la Unión Soviética la operación tenía como principal objetivo la búsqueda de petróleo caucásico único modo de sostener en funcionamiento la maquinaria de guerra que el Führer había creado pero la resistencia soviética sostenida en los acuerdos con los británicos y los norteamericanos determinó el principio del fin del Tercer Reich y de la guerra mundial al finalizar la contienda los hombres de la armada de superficie alemana fueron abandonados a su propia suerte expuestos a las duras condiciones de subsistencia de la posguerra por lo que varias decenas de tripulantes del Graf Spee decidieron regresar a la República Argentina y rehacer su vida en una tierra lejana unos buscaban recuperar las familias que habían formado en su breve estadía en el país otros ansiaban simplemente construir una vida digna alejados de la muerte y el horror de Europa en la memoria de los habitantes de la región aún perduran los recuerdos transmitidos de generación en generación sobre la contienda naval más importante librada en estas costas la monumental batalla del río de la plata de la plata y el horror de la plata